Es demasiado importante, yo creo que una de las noticias más importantes para nuestro departamento en este 2024 que anunció nuestro señor gobernador que gracias a las gestiones que viene realizando y de cumplir con el compromiso asumido con el pueblo guaireño, en este caso la instalación de la primera fábrica textil dentro del departamento del Guairá y acá en la ciudad de Villarrica, con asiento acá en la ciudad de Villarrica. ¿Dónde estará ubicado este proyecto? Estará ubicado ahí en las inmediaciones del mercado número 2, en esos tinglados grandes, ex-longinos, así se le conoce. Bueno, ¿para cuándo aproximadamente estaría iniciando esta obra? La obra de acondicionamiento del local ya está avanzada, solamente faltan los detalles que son propios para una industria con todas las exigencias que requiere y que pueda pasar todas las pruebas también, ya que van a trabajar personas ahí, luego vienen seguramente otras fases, que es la instalación de las máquinas y finalmente el inicio que paso a paso, de acuerdo a lo que el señor gobernador nos proporcione como información, vamos a estar dando a la ciudadanía. ¿Cuántas familias serán beneficiadas con este proyecto? El, digamos, en forma directa, el señor gobernador estaba expresando de que su meta es 500 puestos de empleo directos. Su meta. Ahora comienza siempre un poquitito bajo, comenzaría con 30, 50 directos y otros indirectos, verá que suma. Pero naturalmente que va creciendo porque la mano de obra también es probable que nos tengamos todos para un emprendimiento de nivel industrial a la cual la gente debe ir capacitándose dentro de la propia fábrica o fuera de la fábrica de acuerdo a las condiciones que se generan al respecto. ¿Cómo estarán seleccionando a estas 500 personas que estarán trabajando en forma directa? Y por competencia, de acuerdo a lo que sepan hacer. A ese respecto, en el SNVP, que es la generadora de mano de obra medianamente calificada, este miércoles ya se tiene la primera reunión informativa, presentación de carpetas y una charla informativa para egresados y estudiantes del SNVP. ¿Cuáles son los requisitos para justamente presentarse? Y saber coser y saber utilizar las máquinas industriales que son...